Hola, hola. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy el gran maestro José Gascón del Nogal y hoy venimos con un nuevo episodio del Speedrun de Cómo piensa un gran maestro, donde vamos a llevar una cuenta desde 800 de ELO hasta los 2.500 jugando partidas de 10 minutos para que yo pueda explicar en detalle todos los conceptos y todas las ideas que utilizo. Entonces, acá abajo les voy a dejar el enlace a un curso gratis donde explico más en detalle todos estos conceptos para que además de esta serie puedas aprender todos los conceptos en más profundidad. Entonces, sin más, vamos a buscar el primer reto de hoy. Muy bien, tenemos primera partida y vamos a empezar jugando Peón Rey, que es algo que recomiendo mucho y me juega la Scandimala. La Scandimala es una apertura que no me gusta mucho, sobre todo en niveles bajos, porque te enseña algo malo que es sacar la dama muy pronto. Ahora, yo desarrollo el caballo y ataco la dama, con lo cual la dama se tiene que mover, pierde un tiempo. Él coloca la dama en esta casilla, que es una casilla mala, porque en esta casilla, en un futuro, esta torre va a llegar y también va a atacar la dama. Y esto es lo que se conoce como piezas inestables. Las piezas inestables le dan tiempos a tus rivales. Entonces, mi rival está poniendo su dama en una mala casilla. B6, yo desarrollo. Alfil B7, desarrollo. Me enroco. Caballo F6, y ahora fíjense la jugada torre 1. Entonces, ahora la dama se ve obligada a moverse nuevamente, con lo cual mi rival no ha mejorado su posición y yo sigo haciendo jugadas útiles. Decide no mover la dama, pero esta jugada es muy peligrosa. Es muy, muy, muy peligrosa. Básicamente porque ahora, si yo muevo al alfil, mi torre ataca a la dama. Lo que pasa es que de momento tampoco tengo una jugada de alfil que sea demasiado clara. Yo creo que voy a seguir atacando a la dama, pero con esta jugada. Caballo G5. Ahora la dama se tiene que mover de nuevo. Y ahora voy a hacer la jugada de E4. Protegiendo mi caballo. Su dama sigue estando en una casilla inestable. Me juega H6. Y ahora, por ejemplo, yo puedo seguir. A ver, ¿cómo podemos seguir atacando a esta dama? Tenemos la jugada alfil D3. Lo que pasa con alfil D3 es que tiene dama G4. Hay un final que podemos jugar donde creo que estamos un poquito mejor. Yo creo que de momento en esta serie no hemos jugado ningún final. Yo creo que vamos a jugar por primera vez un final. Vamos a hacer alfil D3. También puede mantener las damas con una jugada como dama 5. Lo que pasa es eso, que su dama va a seguir teniendo problemas de inestabilidad. Su dama está muy mal colocada. Y fíjense que la dama ya la ha tenido que mover un montón de veces. Con lo cual, dama A5 yo no sé si sea una gran jugada. De hecho, se me ocurre hasta una manera de encerrarle la dama, ¿no? Caballo B5. Si dama A5, tengo caballo B5. Y si peón, por alfil D2. Voy a hacerle esta. caballo B5. Acá el detalle es que tras alfil D2, esta dama la veo encerrada. Ahora también puedo comer en F7 y atacar las dos torres. Con lo cual tiene las dos torres atacadas, la dama encerrada. Pero bueno, ya se enrocó. Ya se enrocó, por lo menos. Pero claro, la posición está bastante perdida ya. Dama A6. Ahora la dama está en la mira de mi alfil. Con lo cual, yo puedo mover el caballo con jaque al rey, despejando la diagonal de mi alfil, con lo cual capturaría esa dama. Lo que pasa es que su dama es tan mala, que creo que simplemente voy a comer acá y atacarle las dos torres. Es que la dama la tengo. O sea, esa dama no va a ir a ninguna parte. Con lo cual, esta jugada me parece todavía más fuerte. Me parece una jugada todavía más contundente. C6. Me quiere comer el caballo. Está bien. Me lo vas a comer, pero como yo quiero que me comas. Aquí, para yo comerte la dama. ¿Te parece un negocio justo? No creo, pero tampoco me importa. Y acá, pues vamos a comernos esta torre. A ver, en verdad nos podemos comer esta torre, que es la torre que está desarrollada. Porque básicamente en esta posición, él se va a comer uno de mis dos caballos. Entonces, si yo me como esta torre, él se come el caballo y se queda con una torre desarrollada. Si yo me como esta torre, él se puede comer cualquiera de los dos caballos, pero se queda con una torre sin desarrollar. Que en este caso además la pierde. Con caballo f7 y caballo por torre. Así que bueno, desafortunadamente para mi rival, pierde todas las piezas y decide dejar de sufrir. ¿Cuál es el error de mi rival en esta partida? Desarrolla la dama muy pronto y sigue moviendo la dama en casillas inestables. En el curso gratis que les dejo abajo, de nuevo les repito, y los que están viendo esto en directo lo tienen con exclamación ajedrecista. Allí pueden aprender a jugar con sus piezas de manera correcta. De manera correcta. Una cosa muy importante para la dama es la estabilidad. Es decir, jugar en casillas donde no te puedan atacar las piezas del rival. Ninguna de las piezas del rival. Y acá mi rival simplemente estuvo jugando con la dama de manera activa, pero constantemente en casillas inestables. Donde todo el tiempo la podía atacar, atacar, atacar. Y eso te puede llevar a perder la partida muy, muy fácilmente. Entonces vamos a buscar una nueva partida. Y vamos a jugar contra Andrés 12k de Colombia. Vamos a jugarle un peoncito rey. Y vamos a jugar caballo f3 desarrollando. Me juega la Petrov. Vamos a poner a prueba a Andrés. Vamos a comer acá. Me juega dama de 7. Esta jugada lo malo es que estorba su desarrollo. Yo voy a jugar d4 protegiendo mi caballo. Hay que echar el caballo para atrás, que nos lo está atacando el peón. Y acá vamos a jugar al file 2. ¿Por qué? Porque nos está metiendo un hack a la descubierta. Tremendo. Entonces tiene mucho sentido desarrollar y evitar ese hack. ¿Y cuál es su problema? Que su dama está estorbando el desarrollo de su alfil. Y además su dama nuevamente está en una columna abierta donde ¿quién va a acabar? Mi torre. Veo que los principiantes tienen mucho la intuición de poner la dama rápido en esta columna para hacer hack. Lo que no se dan cuenta es que luego de que yo me enroque, cuando traiga la torre, la dama la vas a tener que quitar, con lo cual vas a perder un tiempo o vas a perder, peor aún, la dama. Fíjense que en las dos partidas es lo mismo, ¿no? La dama en la columna, la dama en la columna. Este es un error que tienen que evitar. Concéntrense en desarrollar las piezas a buenas casillas y a enrocarse, siguiendo los principios de la apertura. Caballo de 7, torre 1. Se enroca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces yo voy a sacar mi caballo atacando este caballo de aquí. La idea de esta jugada es que si él captura, yo capturo con peón y entonces ahora abro esta columna que me puede dar mucho ataque contra su rey. Fíjense que ahora tenemos una posición de enroques opuestos y en las posiciones de enroques opuestos toda la clave es atacar al rey. Por lo tanto, a mí no me importa tener estos peones doblados, que es una estructura débil, a cambio de tener esta columna abierta para que mi torre juegue. Alfil por, ahora fíjense, alfil por y la dama tiene que mover. La dama tiene que mover. Y ahora torre b1 y ataco el punto b7 junto con mi alfil. Y fíjense cómo mis piezas van quedando activas. Y mientras tanto él no ha desarrollado, tiene el rey más débil, tiene la dama todavía un poco expuesta. c6. Ahora, acá se me ocurren patrones de mate. Si mi dama llega a a6 y este peón no está, sería mate. Entonces, puedo jugar de muchas formas aquí, la verdad. Es que tengo también el sacrificio. sacrificio, paso la dama. Interesante eso. Porque si hago primero esta, él me puede cerrar el alfil. Me cierra el alfil. Con lo cual, no me gusta tanto. Si hago primero esta, él come, busco la casilla a6 con la dama, lo cual sería mate. Creo que él tiene que evitar eso con caballo b8 única. Y tras caballo b8, tengo dama h3, ahí tiene rey c7. No veo cómo remato. Quizás tengo c4 y dama b3, ¿no? Sí. Yo creo que esto es un ataque ganador ya, ¿eh, gente? Yo creo que esto es un ataque ganador aquí. Sacrificó pieza. ¿Para qué sacrificó pieza? Para debilitar su rey. Amenazó entrar con la dama. En a6. Creo que la única manera de evitarlo es así. Miren cómo él todavía no ha terminado el desarrollo. Pero esto es por jugar mal con su dama. Es verdad que este alfil yo tampoco lo he desarrollado, pero es un alfil que cuando lo desarrolle va a ser haciendo mucho daño en la posición. O sea, el alfil puede venir a casillas como esta, como esta, en alguna posición y ya que sea algo totalmente decisivo. Caballo b8. Muy bien, mi rival. Encuentra la única defensa. Y entonces ahora lo que se me ocurre es jugar c4 ¿con qué idea? Con idea de dama b3 y entrar por la columna b. Fíjense cómo su dama no puede jugar aquí. Me juega esta. Entonces ahora tengo dama b3 amenazando diversos mates. Amenazamos diversos mates por la columna. Claro, simplemente su rey está muy débil no tiene desarrollo tiene pieza de más pero es lo de menos es lo de menos en esta posición. Bien. Acá está pensando porque bueno no tiene manera de evitar el mate. Claro, el problema es que si si tú en la apertura no juegas bien con tu dama vas a perder muchos tiempos en el desarrollo. Yo mi dama la mantengo acá tranquila y yo la dama la saco cuando ya sea para buscar un ataque muy 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 claro o si la saco en la apertura la saco a una casilla estable a una casilla donde no me la pueda atacar. Es algo que yo estoy viendo que en estos rangos realmente no se hace. Por cierto todas las partidas que yo gano en esta cuenta el rating lo devuelven a los jugadores porque bueno creo que si no sería muy injusto ¿no? Si no sería muy injusto así que para no arruinar el rating de los jugadores se les devuelve el rating. O sea esto es una cuenta especial que misoches.com No se crean que estoy aquí de abusón quitándoles el rating a todos contra los que juego A ver de abusón si estoy sí pero no quitándoles el rating por lo menos entonces bueno acá parece que se va a quedar pensando realmente el primer capítulo del del curso conviértete en un ajedrecista para mí tiene las claves por lo que estoy viendo para superar 1400 1500 fácilmente si se masteriza ese primer capítulo yo creo que se supera sin problema este rating pero se tiene que masterizar no solamente ver las clases sino tratar de poner en práctica analizar qué tal lo haces realmente la gente comete el error de que cree que lo único que tiene que hacer es ver un video y ya quedarse con eso tienes que poner en práctica lo que veas todo lo que tú veas tienes que ir y utilizarlo y si te sale mal analizar por qué te salió mal analizar qué fue lo que hiciste mal analizar no con el módulo el módulo no te dice con palabras lo que hiciste mal tienes que analizarlo tú mismo pensando por tu propia cuenta eso realmente me parece algo fundamental hacking y siempre que podemos dar mate gente recuerden el mate con la pieza de menos valor tiene más flow así que el rey tiene que ir acá y el mate que tiene más flow en esa posición es con el peón tenemos muchos mates aquí tenemos muchos mates diferentes pero el mejor de todos con el peón vale venga vamos a buscar otra partida y vamos ahora hombre nos está tocando hoy puras piezas blancas vamos a ver espero que en la próxima nos toquen ya unas piezas negras vamos a jugar gambito escocés una apertura que recomiendo mucho para los jugadores de estos ratings les recomiendo un video que tengo que se llama la mejor apertura para principiantes así como también les recomiendo los videos de ajedrez guerrero tienen muy buenos videos de esta apertura y acá hay muchas maneras de jugar pero yo le voy a jugar con e5 es la más posicional es la más posicional me juega caballo e4 y acá le voy a jugar c3 y acá yo creo que aquí está cayendo en un truco porque le hago dama d5 le atacó el caballo y la amenazó mate es que esto es lo que tiene esta apertura no solamente los trucos bueno si lo hicieron en el reto 2800 jugadores de 2700 a 1200 se lo perdonamos el gambito escocés no es tanto que tenga trucos sino que también se tiene que jugar con iniciativa se tiene que aprender a jugar con iniciativa y eso me gusta mucho como para una apertura sobre todo pensando en personas que estén comenzando a jugar y que tengan que aprender los principios fundamentales del ajedrez vamos a capturar acá y desarrollar esta jugada la vamos a hacer o desarrollamos mejor desarrollamos vamos a traer la torre a e1 alfil g4 ahora sí que tengo ganas bueno primero torre 1 primero voy a hacer torre 1 vale vamos a ver acá cómo podemos rematar esto lo más rápido posible él va a venir con alfil e7 esa va a ser su jugada su jugada defensiva yo voy a jugar a por el mate rápido porque veo que ahí en el chat hay unas hay unas apuestas de qué tan rápido acaba la partida así que yo voy a ir a por la victoria más rápida posible elfil g5 desarrollo y lo que quiero hacer es sacrificar esta torre para traerla a otra torre y realmente ganar por ataque porque tiene el rey en el centro tengo dama de más o sea realmente las condiciones yo creo que están dadas aquí torre por y acá ya podemos ganar haciendo alfil por jaque y ahora simplemente esta jugada no esta no esta jugada y ahora va a seguir alfil e6 torre d1 mate imparable bueno vamos a empezar haciendo esta tiene que mover bueno si hace esa mate mate en d7 inevitable estamos viendo muchos errores repetidos pero esto me gusta porque quiero que vean que lo más importante al comienzo no es saber teoría de aperturas es simplemente entender los principios del desarrollo yo puedo jugar una partida sin ningún tipo de teoría sin ningún 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 tipo de teoría pero yo voy a desarrollar las piezas de una manera armónica con iniciativa con conceptos que son lo que tiene que aprender todo jugador al comienzo bueno aquí se va a quedar pensando un buen rato porque es mate inevitable y ups cuidado realmente la mejor manera de de aprender estos principios y de dominarlos es simplemente por ejemplo primero estudiándolos que lo pueden hacer con el curso y luego poniéndote a jugar y tienes que analizar tus partidas en base a los principios a los principios de la apertura a los principios del ataque a los principios de iniciativa a los principios de las piezas de cómo una pieza está bien colocada cuando una pieza no está bien colocada cuando tú entiendes eso y lo haces bien ya eres un buen jugador o sea ya eres un jugador de ajedrez ya eres alguien que tienes allí las las nociones y y estos ratings no tengo duda de que lo superará lo superarás con mucha facilidad pero toma trabajo no es tan solo ver los videos y luego no pensar o no ponerlo tú en práctica por cuenta propia vamos a desarrollar él no desarrolla yo sí desarrollo él sí desarrolla yo también desarrollo caballo caballo c3 voy a hacer interesante quizás no me tenía que haber enrocado tan pronto si hago d6 tiene alfil acá vamos a dar vamos a ver voy a jugarle peón aquí a ver cómo reacciona en esta posición buena jugada le voy a atacar el alfil buena jugada y le voy a clavar este caballo ¿por qué? porque ese caballo es una pieza que me está haciendo mucho daño saltando a d5 entonces eso es una jugada que sinceramente tengo que evitar no puedo dejar que el caballo salte a d5 presionando la pieza clavada con lo cual me doblaría peones o sea si yo hago aquí no sé x jugada viene con el caballo acá me presiona acá me va a tomar y me va a doblar los peones del enroque así que este caballo hasta luego y ahora le voy a hacer alfil acá ofreciéndole cambio de alfil está jugando muy bien mi rival está jugando una gran partida buen desarrollo me clava buena jugada manteniendo la tensión muy muy buena jugada de mi rival entonces acá este tipo de posiciones me gusta mucho jugar para meter g5 en algún momento yo voy a hacer rey h8 y la idea de rey h8 ¿cuál es? quiero traer la torre y meter un g5 pero no quiero hacer g5 directamente porque me preocupa mucho el sacrificio me queda el rey muy débil pero si hago torre g8 primero y luego g5 entonces estoy reforzando esa jugada y no me tengo que preocupar por el sacrificio es verdad que estoy debilitando mi rey mi enroque lo cual no se debe hacer pero el centro está cerrado por lo tanto me lo puedo permitir ahora él quita el caballo el sacrificio ya no existe hago g5 él juega alfil acá correcto y ahora su idea es hacer d4 por lo tanto como yo sé cuál es su idea yo voy a hacer una jugada para evitarla su idea es hacer d4 porque él quiere abrir el centro para poder aprovechar que mi rey está débil cuando hay un rey débil en algún flanco y hay muchos peones en el centro es difícil aprovechar la situación débil del rey pero si los peones en el centro desaparecen entonces la situación del rey se vuelve más vulnerable ¿por qué? porque se abren líneas para las piezas es decir que las piezas pueden pasar hacia tu rey entonces yo hago torre acá para capturar con torre y ahora que la jugada d4 no sea tan fácil porque caería este peón entonces él me hace caballo g4 que bien juega este rival de verdad que nos está jugando un gran nivel muy bien entonces ahora su idea sigue siendo hacer d4 su idea sigue siendo hacer d4 y yo creo que puedo voy a buscar el cambio de dama lo que pasa es que él va a jugar la dama en h5 que me incomoda bastante de hecho él va a jugar la dama en h5 es muy incómoda la dama allí porque estoy viendo que contra d4 yo siempre puedo jugar con f6 como idea estratégica entonces le dejo el alfil muy 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 sellado pero para jugar f6 tengo que quitar esta torre de aquí voy a hacer algo con esa torre porque si yo dejo esa torre ahí primero que me la está comiendo y segundo que me está metiendo el doble entonces estoy buscando la manera de mover esa torre yo creo es que no sé no sé muy bien qué tengo que hacer con la torre estaba pensando dama c8 para mover luego la torre este está jugando muy fuerte quizás simplemente dama f6 si me hace d4 voy a comer voy a jugar con un peón de más el centro se abre lo cual no me gusta pero bueno tengo un peón de más tengo un peón de más que por supuesto que también también vale esto me recuerda mucho una partida que estudié hace poco en una clase en una clase que di una partida de capa blanca contra lásquer en san petersburgo 1914 creo que es la partida que llegan exactamente exactamente a esta misma estructura y exactamente las mismas piezas que tenemos aquí entonces por eso es que tengo tan claro que este es el plan porque en esa partida lo analicé y todo el rato ese era el plan que por cierto capa blanca no lo hizo de la manera más no lo hizo de la manera más exacta después en la partida y la partida acabó en tablas él acá puede jugar así f3 f4 ya es un error f4 es un error ya aquí puedo tomar así si tomo así tiene alfil acá ya va pero aquí tengo la columna g tengo la columna g y esto es un festival ¿no? bueno me sacrifica pieza este es un sacrificio erróneo ¿por qué? porque es que tengo muchos defensores tengo demasiadas piezas defendiendo el caballo llega rápido él no tiene suficientes piezas atacando siempre cuando vamos a evaluar el éxito de un ataque es muy importante evaluar el número de atacantes y el número de defensores en este caso yo creo que es bastante claro que el blanco se está quedando corto dama f3 amenaza algo no porque tengo esa jugada voy a traer la torre si torre aquí tengo caballo aquí torre por caballo por intermedia y gano si torre por tengo caballo e5 y si no hace de repente d4 es su mejor jugada tiene que evitar caballo e5 aquí tengo caballo e5 aquí ya es un error táctico le atacó dama le atacó torre y fíjense algo importante miren su torre de a1 él no jugó con todas sus piezas y miren yo tengo todas mis piezas jugando eso siempre es importantísimo absolutamente fundamental para jugar bien ajedrez tratar de explotar al máximo cada una de tus piezas muy bien vamos a ver me jugó una partida excelente me jugó una partida fantástica creo que merece la pena análisis la apertura no importa acá acá según el módulo tengo que jugar g5 yo les voy a decir lo que me daba miedo muchas gracias por los 100 bits bubuches muchas gracias por el apoyo acá me preocupaba esta jugada y de hecho ahora el módulo se cambió de parecer así que sí que tenía razón porque luego de peón por alfil por esta clavada es muy desagradable es una clavada muy difícil de quitarme y este caballo es muy débil él puede venir con dama puede venir con caballo y puede empezar a ejercer una gran presión en ese punto f6 además mi rey está muy débil y además tengo pies además pero él tiene dos peones o sea que tampoco es que tenga tanta ventaja material entonces él me está jugando caballo d5 y acá lo que decidí hacer es mover el alfil para cambiar ese caballo lo estoy clavando así que me quito la amenaza acá juego alfil e6 acá me hace una jugada que me sorprendió mucho alfil b3 muy bien mi rival porque él no quiere cambiar alfil si él cambia alfil yo tomo con peón me abre la columna luego puedo mover mi dama desclavar el caballo muy fácil porque la torre ya protege el caballo vale o sea acá en esta posición yo puedo hacer esto paso la dama y la torre ya está protegiendo el caballo el caballo luego puede buscar la casilla f4 y este tipo de posiciones suelen ser buenas para el negro pero tampoco el blanco quiere dejar que tú le cambies acá porque si el blanco deja que tú le cambies pues la estructura de peones blanca es muy débil con estos peones triplicados y además aislados lo más importante es que están aislados porque por ejemplo si este peón estuviese aquí no habría tanto problema para el blanco estarían como defendidos pero como están aislados como no tienen ningún peón propio en las columnas laterales van a ser un objetivo muy fácil para mis caballos en el largo plazo entonces yo acá juego b6 para que este peón no avance nunca y en un futuro yo traigo la dama a e6 atacando el peón y este caballo viene a5 atacando el peón y ese peón va a caer entonces en esta posición al blanco no le conviene cambiar pero tampoco le conviene que yo le cambie entonces la jugada que hace mantiene la tensión entre los alfiles y ahora si yo le cambio él captura de esta manera trayendo su peón más cerca del centro uniendo sus peones y abriendo la columna así que esta jugada es una jugada de mucho más elo que 1300 es muy buena jugada yo hice acá rey h8 ¿por qué hago rey h8? porque en esta posición yo me quiero quitar la clavada esta clavada es muy molesta entonces para quitarme la clavada yo quiero hacer g5 si hago g5 directo me viene caballo por y tras peón por alfil por luego me viene f4 y de nuevo esta clavada es horrible y mi rey está muy débil así que yo hago rey h8 y ¿cuál es la idea? meter la torre en g8 y jugar a g5 pero con el peón defendido él acá me juega caballo h2 ya como no existe el sacrificio le hago g5 directamente y ahora acá me recuerdo la partida de la jercapa blanca y sé que el plan es hacer d4 como su plan es hacer d4 le presiono e4 y acá me jugó muy bien la verdad acá si se equivoca porque esta jugada pierde un peón y es muy prematura ¿qué tenía que hacer él aquí? por ejemplo f3 traer el alfil a f2 traer la torre a d1 hacer d4 ir poco a poco abriendo el centro y esta posición él tiene los peones doblados y el peón aislado pero a cambio mi rey está un poco débil una posición muy interesante una posición muy equilibrada aquí mi rival se precipitó acá podemos ya ver que el error es no saber estrategia este es un error que van a ver muy 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 común incluso en ratings muy superiores 1500 1600 1700 1800 vamos a trabajar estrategia en algunos cursos que también estoy haciendo ya que también son gratis y pronto van a tener información al respecto de hecho son cursos que ya se pueden acceder desde la web y ya hay algunas clases subidas pero bueno de momento tampoco hay tanto contenido así que no los voy a no los voy a promocionar todavía pero son cursos ya un poco más avanzados como el de conviértete en un ajedrecista pero más avanzado y y bueno también para esto voy a empezar a trabajar y esto es algo que me decidí hacerlo hace unos días en un libro voy a trabajar un libro sobre problemas de estrategia ese va a ser el tema hice también ahí una encuesta y fue el tema preferido por todos y sinceramente me parece el tema más interesante también para mí y más fácil para mí así que voy a trabajar un libro de problemas de estrategia también para trabajar en este tipo de de decisiones así que bueno aquí la partida bastante decidida ya vamos a seguir jugando vamos a tratar de llegar hoy a los 1400 venga otra partida con negras peón rey o peón dama peón dama jugamos simétrico sistema londres desarrollamos caballo no hay ningún problema hacemos e6 aquí golpeamos el centro un poquito él lo defiende desarrollamos caballo alfil de 3 imprecisa esta jugada es imprecisa porque yo sé que es imprecisa esta jugada es imprecisa porque yo sé que es imprecisa José Gascon 2020 2020 digo no sé ni en qué año estamos 2022 aquí es imprecisa porque tengo dama b6 y no tiene una manera tan cómoda de de defender el peón me encantó la explicación de por qué la jugada es imprecisa esta jugada es imprecisa porque yo sé que es imprecisa acá tiene un problema bastante grande y es que cuando le haga c4 la única casilla disponible para el alfil es c2 el peón lo habías defendido con la dama pues ya no ahora el alfil está en medio ese no es el único problema que tienes el problema que tienes es que ahora la torre también está encerrada o sea que f f en el chat aquí es simplemente fijarse fijarse prestar atención a las tácticas capturamos aquí el peón el peón la torre y bueno la dama esta va a salir en algún momento y luego de que la dama salga y tengamos torre y peón de más vamos a terminar el desarrollo y nos vamos a enrocar porque mientras yo no saque las torres no saque los alfiles y no me enroque no tengo torre de más mentalícense de esa forma ahora mismo me comí una torre vale vamos ahora a aprovechar esa torre voy a hacer esta jugada para sacar mi dama caballo de 5 cuidado que tiene sus trucos si le hago caballo por ahora mi dama está indefensa y se despeja esta diagonal con lo cual si le hago caballo por tiene alfil a 4 jaque y ahora su dama ataca a mi dama así que muy muy buena idea de mi rival yo voy a retirar mi dama de allí para quitarle ese ese truco saca el caballo quiere traer la torre excelente está jugando bien después de ese error yo voy a sacar mi alfil este peón me lo podría comer pero no quiero mi alfil queda más sólido aquí y yo lo que quiero hacer es terminar el desarrollo ya tengo torre y peón de más para qué quiero más de hecho me voy a enrocar aquí él me tira un ataque aquí pero no me da miedo este es un ataque que está no está bien fundamentado ese es el típico ataque que él me ataca porque quiere atacar pero no porque tiene que atacar que es la diferencia pero esto también es lo que pasa mucho de los jugadores que no conocen estrategia de nuevo aquí estamos viendo mucho el error de no conocer estrategia que simplemente no tienen otro recurso sino tirarse con ataques que son ataques locos mientras tanto los jugadores que tienen estrategia saben jugar también de manera posicional atacando las debilidades eso también es un tema que se trata en el curso se trata en el curso de conviértete en un ajedrecista esta jugadita es un poco para quitarle cualquier sueño h5 este peón cae me lo voy a comer me lo voy a comer no veo por qué no y voy a comer aquí me ataca el alfil lo protejo con la dama voy a proteger ahí con la dama cuando ustedes sientan que luego de que desarrollan las piezas supongamos que hacen bien la apertura desarrollan enrocan y sienten que tienen una buena armonía de piezas si luego de eso lo único que saben hacer es atacar entonces es porque les falta estrategia o sea si no piensan luego de que acaba eso cómo está la estructura dónde están las debilidades cuál es mi plan de juego entonces lo que les falta es trabajar la estrategia y tienen que aprender conceptos vamos a meter aquí un torre h8 controlar esta columna voy a poner la torre en h6 para proteger mi punto g6 que es un punto un poquito vulnerable muchas gracias a todos por los follows gracias a todos los que están pegando follows vamos a hacer torre h6 defendemos ahí todavía no tengo torre de más tengo torre de más cuando saque esto de momento estamos más o menos en igualdad de material incluso diría que él tiene ventaja material ahora mismo yo tengo que primero por supuesto vamos a anular primero su ataque y luego terminamos el desarrollo y ahí sí tenemos torre de más ya dama g4 que amenaza nada esta jugada la hice precisamente para evitar cualquier sacrificio cualquier cosa rara por ahí siempre hay que pensar en la idea del rival siempre 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 de hecho cada jugada que tú hagas antes de hacerla tienes que haber pensado cuál es la próxima jugada de tu rival cuál puede ser la próxima jugada que te haga eso los que se acostumbran a hacerlo su ajedrez cambia para siempre ahora me amenaza algo yo diría que no pues entonces voy a poner la dama aquí y traer mi torre vamos a doblar torres en la columna h y ya ya veo que vamos terminando el desarrollo cuando terminemos el desarrollo tenemos torre de más y la partida está completamente ganada caballo f3 que amenaza nada traigo la torre caballo g5 es bastante bueno cuando tenemos la ventaja material simplificar suele ser una estrategia bastante buena de hecho aquí lo voy a hacer tenemos una torre de ventaja por lo tanto eliminamos ese caballo para que sea un poco más fácil ganar y acá de nuevo ofrecemos el cambio de damas porque tenemos torre de más por lo tanto queremos quitarle piezas y esto es algo casi matemático diría desde un punto de vista proporcional se nota mucho la pieza de ventaja cuando quedan pocas piezas pero cuando hay muchas piezas en el tablero no se nota tanto es decir la diferencia entre tener 6 piezas y tener 5 piezas no es tanta como la diferencia entre tener una pieza contra cero es mucho más diferencia tener una pieza contra cero por eso cuando tenemos torre de ventaja estamos buscando los cambios ¿por qué? porque desde un punto de vista proporcional nuestra ventaja de material aumenta no amenazaba no amenazaba hacer f5 ahí f5 la pensé un poco pero no no era una amenaza real luego la puedo luego la puedo analizar y la muestro acá ¿qué vamos a hacer? pues vamos a seguir insistiendo con el cambio de damas y esto es una de las ventajas de tener ventaja material que tú puedes mejorar tus piezas mientras ofreces cambios entonces ahora podemos hacer un hacke y ahora podemos hacer una jugada muy elegante aquí podemos hacer torre aquí ¿no? sí porque ahora si me come la dama podría parecer que yo me voy a comer su dama pero no si él me come la dama yo me voy a comer su torre ¿por qué? porque el rey tiene que subir y luego de que el rey sube entro con la otra torre y después le como la dama así que primero le como la torre y después igual le acabo comiendo la dama dama por g1 dama por torre también funcionaba dama por torre también funcionaba Julio era lo mismo sí hacke capturamos la dama hacke obligamos al rey a que vaya a primera y acá pues estamos en un final simplemente tenemos que activar nuestro rey tenemos torre de más su rey está encerrado en la primera línea así que bueno vamos vamos para adelante con el rey esto no tiene no tiene mayor misterio él no puede hacer nada o sea él tiene que quedarse moviendo el rey y yo voy mejorando el rey y le empiezo a comer todos los peones voy le corono y acá el alfil está clavado pieza clavada la atacamos obviamente lo ideal para atacarla es con un peón pero bueno en este caso no podemos atacarla con un peón pero con el alfil y se pierde este alfil no se puede mover porque tiene el rey detrás maravilloso 1361 venga vamos a ver si jugamos una partida más vamos a jugar un peóncito rey abandona bueno este leyó este leyó Smurf en el nombre y abandonó lo que no sabía era que el elo no se lo iban a quitar aunque perdiese Evanfield de Suecia venga una siciliana interesante bueno contra la siciliana me gusta mucho la siciliana abierta me gusta mucho la siciliana abierta porque es la más agresiva buscamos un desarrollo rápido dragón acelerado aquí contra el dragón acelerado existe una variante muy interesante que es caballo C3 alfil G7 y ahora caballo B3 y la idea de esta variante es que cuando desarrolle esa jugada es mala porque deja esta casilla débil y de hecho la voy a ir a aprovechar rápido esto es importante cuando veas una casilla débil darte cuenta rápido aquí por ejemplo tenemos jaque y ya lo obligamos a que el rey tenga que ir aquí ahora la pregunta es ¿qué tenemos que hacer una vez que el rey está en esta mala posición? pues yo creo que la respuesta quizás no les va a gustar demasiado tenemos que desarrollar dama C7 ¿qué amenaza? quiere jugar alfil aquí podemos jugar alfil aquí voy a jugar alfil aquí evitando esta jugada se puede comer un peón pero si se come ese peón nos vamos a poner creativos me hace alfil aquí entonces esta es una posición interesante donde hay una cuestión que les quiero enseñar normalmente cuando nosotros vamos a hacer un cambio en ajedrez tenemos que pensar para qué queremos hacer ese cambio cambiar por cambiar es otro error que seguramente vamos a ver más adelante en este speedrun en este caso yo creo que el cambio es muy bueno para nosotros es muy muy bueno ¿por qué? porque fíjense que él tiene todos los peones en casillas blancas ¿eso qué representa? eso representa que las casillas negras están débiles es decir todas estas casillas están débiles porque son casillas que los peones no defienden entonces ¿quién es el defensor natural de esas casillas? este alfil por lo tanto yo entiendo que ese alfil hay que cambiarlo y lo voy a cambiar y ahora este caballo lo podemos echar de ahí vamos a echar ese caballo sobre todo lo quiero echar rápido para que no me haga f6 y caballo f7 no quiero que me cambie este caballo este caballo me parece mi mejor pieza entonces me parece que su plan era jugar f6 y caballo f7 por eso le estoy haciendo f4 rápido para que el caballo tenga que ir acá y de nuevo no me pueda cambiar mi caballo esa jugada es difícil esa que hice o sea la explicación pero bueno es un poco más profunda quiero decir esa jugada ahora él no puede dejar que yo haga esta jugada si él se deja hacer esa jugada pierde él tiene que jugar aquí porque si él se deja hacer esa jugada simplemente mi dama va a entrar por acá y mi torre por acá muy fácil y su rey está perdido así que él tiene que parar esas dos jugadas o sea parar esas dos entradas quiero decir contra su jugada yo tengo una jugada que me encanta se las voy a mostrar y creo que les va a parecer bastante instructiva bueno me acabo de dar cuenta de que la jugada instructiva que quería hacer se cuelga una pieza así que vamos a pretender que no dije nada vale la jugada que quería hacer era dama e1 yo decía dama e1 entrando por acá y entrando por acá pero claro el caballo el caballo gracias así que esa no la vamos a poder hacer lamentablemente nuestro rival está desconectado y parece que va a perder por conexión lástima estaba perdido igual estaba perdido igual pero creo que va a perder por conexión bueno acá por cierto había una jugada que había visto que no la hice ese ahí es un error porque al mover este peón esta casilla queda débil una vez que yo veo la casilla débil ya rápidamente busco la pieza para aprovechar acá le quito el enroque y simplemente ahora está bien le quité el enroque tengo un caballo bonito volvemos a la normalidad desarrollamos alfil e2 dama c7 ahora me quiere atacar el caballo me lo quiere echar por eso hice alfil acá para defender mi caballo y acá si él me jugaba alfil por b2 efectivamente la idea era simplemente enrocar y si él me come la torre yo le hago dama por alfil y ahora miren que debilidad en esta diagonal y también en esta diagonal el negro está aquí completamente perdido de hecho les enseño algo bonito que se me acaba de ocurrir si él me hace esta jugada que parece medio medio única jaque rey aquí y miren que jugadita caballo e8 amenazando mate bird un mate que hemos dado en el curso conviértete en una jedrecista y amenazando la dama miren vieron que jugada tan tan elegante saben que esta jugada yo la vi en otra variante y era muy bonita y era en esta posición en lugar de cambiar jugar alfil jaque y aquí el truco es que si él me hace alfil acá ahora yo tengo caballo e8 era muy bonita esta jugada y ahora le desvío el rey de la defensa del alfil él me come el caballo o sea le estoy atacando a la dama y le estoy atacando al alfil él me come el caballo yo me como el alfil y ahora la cuestión es que él se queda con todas las casillas negras débiles y yo me quedo con el alfil de negras esta la había pensado me parecía muy buena pero el problema y el motivo por el cual no hice esto era porque era simplemente jugar al truco él me puede jugar rey aquí y no hay nada él me puede jugar rey aquí y no hay nada aquí podríamos ponernos imaginativos con la jugada caballo e8 y por ejemplo si él juega la dama aquí incluso podríamos hacer dama de 6 con la idea de que no me puede comer por el mate y con la idea de comerle el alfil y darle mate con caballo f6 nos podríamos poner imaginativos lo que pasa es que bueno nos estamos poniendo imaginativos pero estamos jugando mal no tienen sentido ninguna de estas dos jugadas peón aquí y ya y saca el rey no tiene sentido es malo jugar para los trucos yo hice alfil porque me parecía la mejor y acá yo estaba muy tentado a jugar dama aquí pero esta jugada decidí no hacerla porque me di cuenta que él podía jugar f6 y caballo f7 y me elimina mi buen caballo entonces yo lo que pensé fue voy a atacar primero el caballo antes de que él me elimine mi caballo porque ahora su caballo se tiene que mover se mueve acá y ahora su caballo está muy lejos de mi caballo está muy lejos de atacarme el caballo entonces ahora me aseguro el caballo ahora me enroco terminando el desarrollo y buscando abrir con f5 y yo creo que él tenía que jugar f5 él tenía que jugar así y bueno aquí yo puedo jugar así protegiendo mi caballo y luego tratar de buscar que mi dama se cuele por las casillas negras que las casillas negras son muy débiles pero bueno ahí perdió por desconexión vamos ahora a ahí esperen esto esto no es vamos ahora a buscar otra partida vale vamos a jugar contra prada g22 vamos a jugar e5 b4 es una mala apertura ¿cómo la castigamos? con desarrollo rápido ¿cómo la castigamos? desarrollando las piezas lo más rápido que podamos en rock tengo dos piezas fuera y estoy enrocado y él solo tiene un alfil fuera y es blancas y ahora saca la dama no esto no está bien ahora esta jugada tiene su tiene su parte interesante porque claro entraríamos en un final entraríamos en un final donde yo tengo pareja alfiles y desarrollo y él tiene mejor estructura de peones entonces en ese final yo tengo que jugar muy dinámico tengo que jugar muy dinámico y muy agresivo yo creo que voy a hacer esta jugada bueno vamos a jugar el finalito se viene finalito gente vamos a poner a prueba un jugador de 1386 en un final no entra en el final pero entonces puedo hacer caballo aquí vale aquí no tengo por qué entrar en el final ya vamos a pensar puedo hacer caballo aquí ¿no? ataco al alfil porque ahora si él toma yo puedo tomar con caballo y mantener una estructura saludable hacia alfil B2 le puedo atacar el otro alfil vamos a atacarle el otro alfil con lo cual si él decide pasar al final ahora es peor para él porque va a tener que perder un tiempo moviendo ese alfil mueve el alfil y ahora según yo entiendo puedo hacer esta jugada ¿no? caballo E4 este peón no lo puede mover y amenazo alfil G4 que casi encierra a la dama protejo mi caballo con este caballo acá hizo algo raro esa dama esa dama no está bien colocada ahí caballo H3 bueno creo que alfil G4 es una jugada muy lógica y creo que alfil por es una jugada muy lógica le sacamos el rey de paseo y ahora esta dama está vulnerable pero él tiene una idea que es incómoda que es atacarme el caballo él quiere atacarme el caballo para luego cambiarme y entrar en el final pero entrar en el final en una situación donde además no tengo la pareja alfiles yo ahora mismo no quiero entrar en el final no quiero entrar en ese final porque no tengo pareja alfiles y realmente no sé no sé qué tendría en ese final creo que no tendría mucho para para justificarlo el final por lo tanto acá tenemos que encontrar algo agresivo acá tenemos que encontrar algo dinámico a ver esta dama ¿cuáles casillas tiene? aquí 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 y aquí tiene muchas casillas encerrar esa dama parece bastante irreal este alfil este alfil está indefenso ese alfil está indefenso yo creo que los temas van por aquí el alfil está indefenso para mí esta es la clave de la posición F3 jaque pieza indefensa por esto es que cuando ustedes resuelvan ejercicios de táctica tienen que siempre fijarse en los motivos es decir en cada posición para que existe una combinación el bando perdedor tiene que tener algún problema en su posición o tú tienes que tener algo bueno en tu posición cuando resuelves ejercicios es importante que tú identifiques eso ¿por qué? porque entonces desarrollas esa señal de alerta en las partidas cuando ves esos elementos te pones en modo buscar combinación pero si no lo haces así es muy complicado encontrar las combinaciones porque no las estás buscando es muy difícil encontrar algo que no estás buscando es muy complicado aunque pasa muy a menudo a mí me pasa mucho en casa por lo menos que estoy buscando algo y no lo encuentro pero acabo encontrando una cosa que estaba buscando antes y que tampoco encontraba ¿eso les pasa? ¿o es solo a mí? vamos a hacer esta jugada el peón está clavado atacamos esta torre vamos a capturar en C2 con jaque el rey tiene que salir acá tenemos el doble comemos la dama ahí dejamos el pre-move espera tenemos que hacer pre-move no ¿verdad? podemos ir a por el mate decide abandonar y con eso estamos en 1386 mi rival estaba jugando una partida increíblemente interesante el problema a ver su apertura es mala no hay que jugar este tipo de aperturas aprendan buenas aperturas que desarrollen y jueguen con conceptos acá claro él tiene que hacer alfil por y simplemente entrar en este final yo tengo pareja de alfiles que es bueno tengo desarrollo estoy enrocado puedo buscar romper pero mi estructura de peones a largo plazo es muy mala así que mi rival en esta posición tenía buen juego es muy difícil encontrar algo que no estás buscando esa frase está para el libro esa frase la digo mucho y y tengo muchas frases tengo muchas frases allí que colocaré en el libro y y el libro lo quiero lo quiero estructurar de una forma muy muy interesante no les voy a decir aquí todavía pero pensé una manera de estructurar lo que creo que va a ser muy 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 buena para mejorar y y bueno ya ya lo verán cuando llegue cuando llegue el momento entonces acá el problema es que él va perdiendo tiempos y claro le queda la dama mal no tiene desarrollo tiene el rey en el medio se queda con con toda clase de problemas y acá identifico el motivo este es el problema que tiene el alfil indefenso entonces rápidamente mi visión empieza a buscar jugadas que vayan dirigidas hacia ese alfil según la máquina es mejor hacer c5 aquí y contra esta dama b6 por ejemplo también buscando el alfil también buscando el alfil así que bueno esto era interesante en todo caso pero bueno aquí mi rival juega f3 y tras dama b5 pierde el alfil y la partida queda perdida porque queda atacada la torre el peón el rey queda mal la dama queda mal todas las piezas del blanco están mal colocadas y por lo tanto es lógico que acabe perdiendo la partida bueno vamos a jugar probablemente la última partida del día de hoy vamos a llegar a los 1400 aproximadamente y vamos a empezar con un doble peón dama como saben lo que quiero es que ustedes aprendan a desarrollar las piezas no quiero más al comienzo hacemos esta jugada y luego vamos a desarrollar las piezas esta jugada a ver hay que tenerle un poco de respeto porque nos está buscando trucos por aquí esto hay que esto hay que evitarlo aunque a6 es una jugada que no es de desarrollo y no me gusta hay que ver también lo que nos quiere hacer el rival lo único malo de esta jugada es que una vez que nosotros le quitamos este truco este caballo en c3 no está tan bien porque en las posiciones de peón dama la movilidad de este peón es muy importante para ir a c3 y reforzar el centro o para ir a c4 y golpear el centro enemigo así que este caballo en c3 no está tan bien colocado y ese sería el problema de jugar así peón por aquí vamos a hacer alfil por desarrollando nuestro alfil ahí el rival nos hace una jugada que nos ayuda a desarrollar con lo cual es una jugada imprecisa de su parte caballo es 5 acá no veo por qué no cambiar este alfil lo quiero desarrollar aquí así que voy a jugar b5 para jugar alfil b7 y desarrollar así creo que el alfil está mucho mejor ahí alfil d3 y voy a jugar alfil b7 error error porque claro acá te hago dama por y me cambiaste un caballo que era relativamente pasivo pero además me estás ayudando a desarrollar ahora me amenazas mate evito el mate y yo creo que claramente la jugada del blanco ha sido una jugada dudosa y esto es un error que veo muy 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 frecuentemente en jugadores de este nivel que es cambiar por cambiar o sea ven un cambio de piezas hacen el cambio ven un cambio de piezas hacen el cambio a los que tengan ese problema yo les propongo un ejercicio cada vez que vayan a hacer un cambio ustedes pregúntense por qué quieren hacer ese cambio y traten de darse una respuesta dense una respuesta de por qué están haciendo ese cambio y traten de que sea una buena respuesta eso los va a ayudar a no hacer cambios por hacer porque es un error muy frecuente cuando nosotros hacemos un cambio tenemos que tener un motivo por el cual hacemos el cambio que puede ser que nuestra pieza es peor que la pieza del rival puede ser para amenazar para evitar una amenaza del rival puede ser para amenazar algo o sea puede ser por muchos motivos pero ustedes tienen que tratar de encontrar una razón y por ejemplo acá mi rival cambió y yo no veo el motivo este alfil lo quiero fianchetar ey esa dama está casi encerrada no está encerrada pero casi vamos a jugar un final gente dama f4 cambiamos y ahora fianchetamos atacamos el caballo el caballo tiene que ir a d1 para proteger el peón no está encerrada Tiene que ser caballo D1 No tiene más jugadas Luego de caballo D1 Vayan pensando qué jugada creen que voy a hacer con negras Porque la jugada que voy a hacer es importante Bueno, esta que me hace es interesante Porque a ver si yo como, como, como El come también, es interesante Pero bueno, aquí voy a hacer B4 claramente Contra caballo D1 también iba a ser B4 Por eso hago B4 ahora Y entiendo que estará bastante bien Caballo E2, lo cual pierde un peón Que vamos a capturar Y ahora Creo que hay que hacer algo que no quiero hacer Pero creo que hay que hacerlo, que es poner el alfil aquí Para defender este peón Si lo pongo en C3, el problema es que me cambia Y si tomo con peón, pierdo el alfil de B7 Que está indefenso Así que tengo que ponerlo aquí Y mi plan es hacer alfil C6 Atacar Atacar ese peón Acá, una buena jugada de mi rival Evita mi plan Y el caballo a dónde puede A dónde puede querer ir Vamos a ver qué puede hacer ese caballo No veo Tanto peligro en ese caballo de momento Entonces lo que vamos a hacer Es Traer la torre Voy a jugar torre aquí Vamos a traer la otra torre Para que juegue Aquí tenemos que ganar con mucha paciencia Poquito a poquito Ir mejorando las piezas Aquí tengo una maniobra Que es traer el alfil a D7 Vale, me ataca la torre Buena jugada Bueno, vamos a hacer torre aquí ¿Por qué me gusta torre aquí? Porque aquí tiene una debilidad Que puedo atacar ¿Por qué decidiste jugar el final? Una excelente pregunta Ahí lo vamos a ver luego Vamos a primero Terminar la partida Acá este peón es una debilidad Que vamos a atacar Identificamos las debilidades Y las atacamos Capturamos las debilidades Y él mientras tanto Hace un plan Que no tiene fundamento Ni ningún sentido ¿Por qué? Porque yo tengo mejor valoración De la posición O sea, yo entiendo Qué hay que hacer Porque valoro bien Veo dónde están las debilidades Y eso Como que te ayuda mucho A saber dónde tienen que ir Tus piezas Valorar la posición Significa básicamente Entender todos los elementos Que hay en una posición Tanto los elementos a favor Como los elementos en contra Eso te orienta mucho En la posición Yo siempre recomiendo Que busquen Bueno, aquí esta jugada Tampoco tiene Ningún fundamento Simplemente capturo Y él sacrifica una pieza Que es un poco ya A la desesperada Me como el peón No hay ningún problema Es muy importante Que ustedes evalúen Posición de los reyes Cómo están los reyes Cómo están las piezas Cómo está el material Quién tiene ventaja material Y también Cómo está la estructura De peones Qué rupturas hay Qué debilidades hay Qué casillas débiles hay Quién tiene ventaja Despacio Qué tensiones hay Qué tipo de centro hay Todas estas son cosas Que te orientan En la posición Y te hacen jugar mejor Que tu rival Si tu rival no lo hace Y tú sí Tú vas a tener Los planes correctos Mientras tanto Tu rival Va a estar dando Va a estar dando Por ahí patadas Pero Sin ningún tipo De fundamento Y sin lógica También hay que fijarse Cuando ponemos una pieza Si no hay alguna pieza Del rival Que nos la puede capturar En ese caso Perdió la torre Y bueno Con esto vamos a terminar Por hoy El speedrun Vamos llegando A los 1400 Acá vamos viendo Ya que la gente Desarrolla bien Las piezas Lo que sí estamos viendo Clarísimamente Es que la gente No sabe nada De estrategia En este rango De rating Entonces Si ustedes están En este rango De rating Y quieren superar Este rango Por supuesto Que la táctica Sigue siendo importante Pero ya me va Pareciendo mucho más importante Empezar a entender Estrategia De nuevo Les recomiendo Mi curso gratis Conviértete en un ajedrecista Para desarrollar Los fundamentos De la estrategia Y bueno Les recomiendo Por supuesto También la lectura De libros Y el análisis De tus propias partidas Pero por tu propia cuenta No con el módulo También el análisis De partidas clásicas De jugadores Como Capa Blanca Jugadores como Botvinik Son jugadores Que en la estrategia Ya eran excelentes Y yo creo Que esto Esto los va a ayudar Mucho A superar estos rangos De rating Porque sinceramente Muchos jugadores Desarrollan bien Pero En cuanto a la estrategia No encuentran Los planes adecuados Simplemente Juegan un poco Lo que quieren Jugar Más no lo que deben Que es algo muy diferente Entonces bueno Espero que les hayan gustado Las partidas de hoy Y ya nos veremos En un próximo capítulo Del Speed Run